¡Suscríbete al canal! Acompáñenme, vamos a ir a ver cómo ha estado don Felipe, que está alentado. A veces se enferma uno y con esto de que tantas enfermedades que han estado rondando nuestro planeta Tierra. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal ha estado? ¡Ah, vaya! ¡Qué bien! ¿Y don Felipe? ¡Se fue a pasear! ¡Buenos días! ¡Ay, se fue a pasear! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, pues, se fue. ¡Ah, bueno! ¡Sí, pues! ¡Se fue! ¿Y qué tal han estado? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ah, qué bien ¿Y usted? También hay Los que tres días usted llegando a cuatro Sí, puede estar Ajá, visitándolos nada más Para ver cómo están Ajá, qué tal Qué tal está don Felipe ¿Y usted? Sí, pues Ahora no se han enfermado Gracias a Dios No, gracias a Dios Y qué tal La han pasado, mamá Ay, yo, estamos pasando Muchos días, pero ya no hay veje de tortillas Ya no, verdad Ya no hay nada Ay, mi madre Él me dice, ya no la haces Ya no la haces, vos te desesperas Sí, qué voy a decir Bueno, vos atrevo para comer Porque él ya no trabaja Ya no, pues a él no le dan trabajo No, tal vez le dan fe Pero a mí me da tiempo la operación Por su edad Ajá, y le dan también Ajá Así no se puede Ajá Sí, pues porque eso me extrañe Que siempre que he venido La encuentro torteando Ay Dios Ahora está muerto el fuego Ahora está muerto el fuego No, está muerto el fuego Ay, amada Ay Dios No se puede Una vez la venida Yo toqué Venganil Ahora No, sin colinas Ay, Jesús Ahí está la mano Sí, pues Se ve el Cambio que hubo Y usted ya está acostumbrada a ese negocio Ajá Sí, porque ya vamos a comer Exactamente Sí, pues ¿Y qué pasaría? ¿Será que hay algo trasventa de tortillas? Ay Sí, pues Ajá Así sal como Si se pasa más grana Sí, pues Es cierto Ay El maíz ya no se va Ya no bajó de precios Ya los 10 está ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es cierto Llega la edad Nos vamos ¿Qué vamos a hacer? Sí, mi madre Ay Dios Sí Sí, hombre Y que Ustedes están atendidos Solamente a la venta de tortillas Y que gracias a Dios No pagan un alquiler No No, no Vamos a pagar que sea un poquito Pero ahí estamos Sí, pues Ahí estamos Él le dijo No estamos pagando Nada Sí, sí Ajá Pagar alquiler Quiere ganas Llegan los meses ¿O no va a traer uno? Ajá Es cierto Ay, gracias a Dios No pagan Y que ni niños hay Ay, gracias a Dios También, ¿verdad? Porque todo eso Quiere 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 dinero Ajá Y con la leña ¿Qué tal? Ay, está ¿No la venden? No No se vende No, no comprarlo Ahí lo pongan Y lo van ¿Ves? Con si hay Benji No hay Sí, pues De vez en cuando Ay, mi muchachita Y gracias a Dios Y gracias a Dios También de que ahora Ya no tienen que estar Con las penas De las pastillas Ya no Gracias a Dios Que yo lo bendí Esos los pobres Gente, ¿verdad? Los personas Sí Puedo a él Gracias a Dios A usted también Pero gracias a Dios Ni una pastilla Y no ha tomado Gracias a Dios Ni una pastilla Gracias a mi padre Gracias a usted Y ahorita No tiene dolor No tiene dolor No puede Ya no Porque ya se le quitó Lo malo que él tenía ahí Sí, ya Lo mejor Y come bien Gracias a Dios Ah, vaya Que se come Montecita Y ahí está Sí, pues Pero come Voy a comer dos quetzales Ah, voy No Dos quetzales Y tortillas Poco a poquito De primera Y yo Dos, tres Ajá Acabá comió Un quetzal Cuatro tortillas Ah, sí Hoy no Dos quetzales Dos quetzales Dos quetzales Ajá Ay, qué bien Sí Gracias a Dios Y con su atolita En que se compra Mi atol Pero Ah, bueno Pues No, hasta se va Con un don Cuando nos comí Cuando nos fue Sobre con los barros Ah Se fue a pasear Se fue a pasear Sí, se va Un poquito Al morro De caliente Sí, pues Para que haga ejercicio Yo me apoyo Y no se va a estar Solo encerrado También Porque cuando estaba Enfermito Se mantenía Solo encerrado No A veces que se va Con su hermano Hasta allá Ah, bueno Hasta las cruces Hay un jardín Ah Sí, pues Qué bueno, ¿verdad? No 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 Yo me enfermé Con la calentura Ah, se enfermó usted Yo me enfermé Ay, mi madre Yo me enfermé Tira en cama Con la calentura Ay, mi corazón Sí Y por eso Me sequé mucho No como Sí, verdad Se adelgazo Y una vez me sequé Mira, mi luz Ajá Sí, me sequé mucho Es la gel Vitamina Tu Tu Cuerda Sí, pues No hay pista Ajá Exacto ¿Pero sí come usted? Yo como Un quetzal Solo es mi tortillo Que está Cuatro tortillas Ajá Cuatro tortillas Cuatro tortillas Ya soy grande Ajá Se puede Ajá Ah, bueno Sí Sí Sí, pues Sí Ah, bueno, mamita Entonces Yo invito a A todos los suscriptores Que estén en posibilidades De poder ayudar a don Felipe Y su esposa Doña Vicenta Si Si pudieran ayudarlos Que Dios los va a bendecir De gran manera Porque están viendo Y oyendo De que ellos Ya no Ya la La venta de tortillas Ya no Ya no es como Cuando ellos tenían La gran venta Va Que hacía Veinte libras Dice De maíz En cambio Ahora solo cinco libras De maíz ¿Verdad, doña Vicente? Y entonces Todo eso se vino Abajo La venta de tortillas Y ellos necesitan Comer Pues porque Don Felipe Ya En ningún lado Ya no le dan trabajo Por el motivo De su edad Y entonces Nosotros le agradeceríamos Mucho Que Que ustedes Eh Se pusieran La manita En el corazón ¿Verdad? Que Dios les toque El corazón También Y que les pudieran Ayudar con Con algo A ellos Porque Ellos necesitan Alimentarse Doña Vicente Doña Vicente Dice que Necesita Unas Subvitaminas Y Y de que otra Manera van ellos A poder Sobrevivir ¿Verdad? No No se puede Porque Dicen que Ni la leña No No se vende Mucho Es de vez en cuando Que vienen a comprar Entonces Y Y uno Diario Come ¿Verdad? Entonces Eso es lo que Que a mí me da Nostalgia Pues ¿Verdad? De ver esta pareja De que Se recuerdan Ustedes Cuando yo venía Doña Vicente Y doña 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 Nacha Ajá Estaban Torteando Y Y aquel juego Bien bonito Que siempre Mantenía El fuego Bien encendido ¿Verdad? Y Y ahí Echaban ellas Sus tortillitas Rápido Venían a comprar A cada rato Venían a comprar Las tortillas Y ahora Ya no Ya bajó Bastante La venta ¿Verdad? Y miren Ella bien bonita Porque bien Higiénica Bien limpia Mantiene su mesa Y su casita Por lo Consiguiente ¿Verdad? Entonces Ayudemos A esta pareja Que hoy Nos necesita Y como dice Aquel dicho ¿Verdad? Hoy por ti Mañana por mí Entonces Esa fue mi visita ¿Verdad? Para venir a ver Cómo estaban ellos Qué tal Se encontraban Y gracias a Dios Se encuentran bien De salud Pero mal De En lo económico Pues ¿Verdad? Porque no les voy a decir Que ellos nadaban En el dinero Pero al menos Tenían el aqueo De que Doña Vicenta Estaba más feliz Porque tenía La venta De tortillas Pero ahora Ya sin eso También Ya Quiere ganas Y es más Costoso ¿Verdad? Entonces Les invito A que sigan Viendo Los videos De los Videos Chispudos Que le den Click A la Campanita Y no se les olviden Los números De teléfono Para poder Seguir ayudando A nuestra gente Que en verdad Nos necesita Son Cuarenta y uno Cincuenta y nueve Veintisiete Cero cinco Y también El cuarenta y seis Cero dos Cuarenta y tres Noventa y cinco A don Felipe Si no lo encontramos Por motivo De que dice Que fue A visitar A un Su familiar ¿Verdad? Sí Ajá A pasear ¿Verdad? A pasear No se va a trabajar Porque ahí no puede No pues A pasear Con su familiar Y Y como De todas maneras Se Se desespera Estar aquí adentro ¿Verdad? Entonces Hasta una próxima Adiós Doña Vicenta Adiós Pasa feliz día Se cuida mucho Nos vemos Pues ya me voy Para otro lado Y A ver A visitar A otras Personas A ver Que Que Encontramos Por ahí A ver Que pasa Ay mi muchachito Está bien Chicito Mi nene Y vamos a esperar Una Una Perfección A ver A ver A ver A ver Gracias.